Aspirante a Diputación por San José, Beatriz Castro, Frente Amplio. ¿Cómo agilizaría la aprobación del Proyecto de Ley de Autonomía Personal? ¿Le haría cambios a la propuesta en la corriente legislativa? En principio estaríamos planteando una conversación abierta porque hay dudas que se han dicho sobre el Proyecto de Ley de algunos movimientos y otros. Aclarar esas dudas, en primer lugar. Y lo otro es que hay que ver cuál es el camino que ha recorrido en la Asamblea Legislativa, cuáles son esas trabas para poder trabajar en ellas y tratar de lograr el mayor consenso de las fracciones que vayan a estar representadas en la Asamblea Legislativa en la manera que podamos llegar a un mayor convencimiento. Todos los que vamos a estar ahí es en la medida en que podemos hacer efectiva cualquier ley. Y bueno, y dar una luz importante, ¿verdad? En materia de que tienen que estar muy estrechamente ligados al tema de autonomía instituciones como la Caja Costalicense del Seguro Social y otras, ¿verdad? Que tienen que estar ahí, el mismo consejo, muy involucradas, ¿verdad? Como el Patronato Nacional de Rehabilitación también que tienen que estar estrechamente ligados. De ahí que la conversa tiene que ser pronta para poder sacarla ahí de ese estancamiento y poder avanzar en una propuesta más concreta que se vuelva a leer. Gracias. 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 Gracias.